¿Qué tal? Muy buenos días amigos del Metroplex, es un gusto saludarles, mi nombre es Gabriel Torres. ¿Qué está sucediendo ya en este momento en el Metroplex? Hay que echarle un vistazo ya a esas cámaras. Como puede apreciar, en la 360 a la altura de Mid Cities Boulevard, así está corriendo el tráfico en este momento. Los vehículos se displazan de entre 70 a 65 millas por hora, no hay que preocuparse por ese lado. Mientras tanto, ya en la 360 a la altura de Riverside Drive, el tráfico comienza a verse en esta mañana, así que tome su tiempo usted que va camino a la escuela, al trabajo o a otras actividades. La 35, esto ya es en Fort Worth, mire, como puede apreciar en Harry Street. Los vehículos se displazan un tanto rápido, aunque no hay que olvidar que entre las salidas 40 a 50, la construcción está a la orden del día, tome eso en consideración. Ya en la 121 Riverside Drive, el tráfico continúa, como puede apreciar aquí en las imágenes. Hay que continuar, tenemos un accidente ya en la 35, una línea intermitente estará cerrada, la 56A se estará viendo afectada, así que le recomendamos que tome la salida anterior, ya sea la 55C o la 55B. Continúa la congestión también, debido a que la construcción continúa. Como puede apreciar, los vehículos se displazan a 20 millas por hora. Esto entre la Armour Road y la 35, como ya le había comentado. Continuamos avanzando. ¿Qué es lo que está sucediendo en el centro de Dallas? Vamos a abrir una de las cámaras para ver qué es lo que está sucediendo. Ya la congestión se comienza a ver, los vehículos en esta área, en la área de Silvan, se comienzan a displazar de entre 20 a 30 millas por hora. Como puede apreciar, la congestión continúa a 20 millas por hora. No le cambie, continúe con Telemundo 39. Más adelante, más información.